¡Hola, tarjeta! ¡Hola! ¡Solta la fiesta! ¡Qué marca, San Pellita! Esto es Béisbol. Sultán es en vida ante los petroleros de Ninatitlán. Este martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de mayo, en punto de las 7 de la tarde. Vive en familia la fiesta Sultán. Tócala y vente al Béisbol. Diversión completa.